Ahí va pa' mi tía Erika hasta Long Beach, California, vieja De parte de Nijelón ¿Qué culpa tengo? Que por tomar la cabeza vas a sufrir No te detengo Si es justo este camino lo has de seguir Algo de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio y triste final Yo sufro por tal que sufra Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder No hay fiesta Tarde o temprano Yo te he de ver lamentando Tu proceder Ya cuando en vano Tú quieras arrepentir a retroceder Algo de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval No hay fiesta No hay fiesta Porque no hay fiesta De perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder No hay fiesta No hay fiesta No hay fiesta No hay fiesta